En este vídeo enfrentaremos los mobs más chetados de Minecraft Pero lo que no sabe mi enemigo es que tengo algo preparado Tengo una pared que me permitirá hacer trampas Ya que desde mi lado es cristal, pero desde el suyo es bedrock Por lo tanto yo puedo ver cualquier mob que coloque Y de esa forma controcarle con su debilidad Pues ya estás lista para enfrentarte contra mi En una batalla de mobs, mayo Te voy a ganar, papu Te voy a ganar Yo me voy al mío y vamos a empezar Vale, empezamos Vamos a enfrentar Vale chicos, May ya se ha muteado Lo que él no sabe es que tengo una pared para ver los mobs que ponga al otro lado Así que ahora, cuando ponga un mob al otro lado Y podré poner uno que lo derrote Porque cada mob tiene su debilidad En este caso, a ver que pone mayo, que pone mayo Se lo estará pensando muy bien porque no está poniendo ningún mob Ya lo sabe, ya lo sabe Va a hacer un ejército de esqueletos Pero madre mía, mayo Eso es muy noob para la primera ronda Y diréis, ¿primera ronda? Sí, porque vamos a hacer varias rondas Y no vamos a poder repetir mob Así que si él ya está usando los esqueletos No los podrá volver a utilizar Pero bueno, es una buena estrategia porque este es muy noob Lo malo es que estos tienen una debilidad Y claro, como he hecho trampas Pues puedo usar el mob que revienta a los esqueletos Que todo el mundo sabe cuál es Y es el Enderman Así que voy a hacer un ejército enorme de Enderman Porque es que las flechas de los esqueletos No pueden dar al Enderman Es imposible Porque él los esquiva De hecho, fijaos si le tiro una flecha al Enderman La esquiva al instante Ostras, se ha ido al otro lado Se ha ido al otro lado ¿Quién no lo vea, mayo? ¿Quién no lo vea, mayo? ¡Pringa, esto luego, mayo, pringao! ¡Casi me pillo! ¡Casi! ¡Casi me podría haber pillado, mayo! Y ahora aparte voy a poner un montón de Endermans mutantes Porque él está haciendo un ejército enorme Y yo tengo que hacer un ejército enorme Así que ahí está También voy a poner unos cuantos Endermites No ha sido una buena idea los Endermites Simplemente hago este ejército Yo lo veo bien Yo creo que le puede derrotar Voy a poner un mutante más Y ahora sí que sí Yo ya he terminado Voy a preguntar a mayo si ya tiene su ejército Aunque yo ya lo he visto y creo que sí Mayo, ¿cómo vas? ¿Cómo llevas el ejército? Pues ya estoy listo, bro Para requearte Ya estás listo Pues podemos tirar la pared Vamos a enfrentar a los mobs Vale, pues tiramos el muro, mayo Vamos, vamos, vamos Vamos el comando Y tiro al muro Y ahora sí van a enfrentar Dale, mayo Ahí está Se están dando duro Los Endermans son mejores ¿Has hecho esqueletos, mayo? Claro Los esqueletos son malísimos Mira, no le pueden dar a los Endermans Los Endermans son super pros Fíjate Los revientan Por eso, es verdad Me he perdido Te estás reventando, mayo Wow, mayo Los Endermans están derrotando Todo tu ejército está quedando en nada No, bro Lo están reduciendo a cenizas Mira cómo está lleno de esqueletitos el piso, papu No Es verdad Por los mutantes Bueno, pues es que a mí me sorprende Porque claro Los Endermans esquivan todas las flechas Qué raro que pase esto Pero aún así Te maté alguno que otro, ¿eh, bro? Ahí están luchando ¡Ostras! Se han derrotado al último mayo Pues el ejército de Endermans Ha ganado a mayo ¡Polloronero! Pues vamos, mayo Vamos a por la siguiente ronda La primera te la ha ganado ¡Ahora! La otra te la ha ganado Pero esta te voy a ganar Te lo juro, bro Voy a ganar esta ¡Imposible! Voy a hacerlo genial Venga, mutéate Me he preparado un modo Del que me puedo convertir En cualquier cosa Para trolearle Vais a flipar Y como siempre Me voy a transformar En un cerdo ¡Mayo! Voy a ver Qué estás haciendo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Está haciendo una construcción de... ¿Mayo? Pero si hay que hacer Una batalla de mobs Que hace construyendo Aunque Con estos materiales Es muy raro que esté construyendo No me diga ¡Está preparando una trampa! ¿Qué? ¿Para qué estará preparando Esta trampa? ¡Muy, le coste nieve! Está haciendo como si fuera Una torreta ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues lo siento mucho mayo Pero esos mobs También tienen una debilidad Y es ¡El fuego! Así que tengo que hacer Unos mobs de fuego No sé si hay mobs de fuego Vale, aquí hay unos cuantos huevos Para spawnear Vale, aquí tengo algunos de nether También voy a poner unos blaze Mira, hay dos tipos de blaze nuevos ¡Ah, no! ¡Hay cuatro! ¿Ya ven mobs de fuego? ¡Ah! Aquí hay uno Un tornado de fuego Vale, ese no me ha dado mucho la atención Y yo creo que con estos mobs Ya podré derrotar al ejército de mayo Que me ha puesto golems de nieve mutantes ¿Está haciendo todo de golems de nieve? Pues así le voy a derrotar súper fácil Yo voy a hacer un ejército enorme De hecho, voy a probar este de aquí A ver qué es Un murciélago de fuego Un murciélago de fuego No me sirve para nada Venga, fuera, pringao Y ahora Voy a probar el siguiente A ver este ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Como una araña con muchas cabezas del nether! Vale, este sí que me sirve Este sí que me sirve Que a ver el siguiente ¿Qué es esto? Nether Keeper ¡Ostras! ¡Un golem del nether! ¡Buah! Estos están chetardos Y a ver el siguiente ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Otro mega golem del nether! ¡Madre mía! Me estoy haciendo un ejército increíble A ver, este blaze No me llama mucha atención Este no me sirve Blazes normales Sí que voy a poner unos cuantos Porque obviamente Tenemos que tener algunos blazes Para derrotar A los pequeños golems de nieve Y ahora A ver este de aquí Este blaze ¿Cómo será? ¡Oh! Un blaze de nether Es muy raro Bueno, pues pongo unos cuantos también Y a ver este otro blaze ¡Un blaze con escudos! ¡Qué chulo! Pues voy a poner un montón de blazes con escudos Y voy a poner también Dos más de estos Y tengo Tres mega golems de fuego Y de estas arañas Pongo dos Y yo creo que con este ejército Puedo derrotar a Mayo Mayo, yo ya tengo mi ejército ¿Tú cómo vas? ¡Yo! Ya acabé Ya acabé Sí, ya acabé Ya acabé Ya acabé Pues vamos a tirar el muro, Mayo ¡Dale, dale, dale! ¡Qué mejor dicho está preparado! ¡Dios! ¡Se enciende mi ejército! ¡Y va por ti! ¡Ostras! 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 ¡Te revientan! ¡Lo tengo super fácil Porque los tuyos son de nieve ¡Y los míos son de fuego! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Te he pillado la debilidad, Mayo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso no estaba antes! ¿Qué has hecho? ¡Vamos! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Ey! ¡Que eso es trampa! ¡Esta se le da con vos vos! ¡No, no es trampa! ¡¿Por qué? ¡Mira! ¡Pero eso es trampa, Mayo! ¡Vale, mismo usted va a dar a reventar! ¡Vamos, dale! ¡No! ¡Dale, dale, gole, fuego! ¡Te revientan! ¡No! 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 ¡Has pillado tu debilidad! ¡Oh, pues mira, ven! ¡Mira! ¡Mi base secreta! ¡Pero que estaba en secreta! ¡No lo puedo creer! ¡No había que construir tampoco, Mayo! ¿Eso para qué lo habías hecho? ¡Y vamos con la tercera ronda, Mayo! ¡Vamos a construir! ¡Ah! 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 ¡Por eso no sabías que ponerte! ¡Por eso no sabías que ponerte! ¡No podías pasar aquí, Mayo! ¡Eso no vale! ¡Por eso me estabas ganando! ¡Porque eres un tramposo! ¡Por eso no habíamos puesto reglas! ¡Por eso sabías lo que iba a poner mis divinidades! ¡Ay, venga, pues loquito, loquito, Mayo! ¡Ya no hago trampas! ¡Ah, verdad! ¡Que sea al revés, que sea al revés! ¡Va, va, va! ¡Que sea al revés! ¡Sí, claro, que sea al revés! ¡Que da igual! ¡Ya no hago trampas! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, ahora sí está legal! ¡Bro, entonces otra vez va a 0-0, ¿no? ¡Que no, 0-0, no! ¡2-0! ¡No me lo puedo creer que Mayo me haya pillado después de la segunda ronda! ¡Bueno, da igual! ¡Aunque a unas cuantas rondas! ¡Y tengo otras formas de hacer trampas! Por ejemplo, volver a transformarme en cerdo ¡Piré esta vez para que no me pille! ¡No voy a ir volando por ahí porque, que no sabe! ¡A lo mejor me pilla! ¡Así que voy a poner unos bloques falsos rápidamente! ¡Ahí están! ¡Y ahora podemos traspasar la pared! ¡Ahí está, ahí está! ¡Macho! ¿A ver en qué está pensando? ¿Qué tiene en la mano? ¡Es un huevo de... ¿Es eso? ¡Es un zombie! ¡Ha pasado un zombie! ¡No me digas qué va a hacer zombies! ¡Se rayará que haya un cerdo por aquí! ¡Mejor me voy un poquito más lejos para que no sospeche tanto! ¡Si me queda así, seguro que no sospecha! ¡Porque no le estoy ni mirando! ¡A ver qué mos coloca! ¡Zombies mutantes! ¡No me digas! ¡Va a hacer un ejército de zombies! ¡Oye, pero ahora que lo pienso! ¡Qué debilidad tiene el zombie! ¿Los zombies tienen alguna debilidad? ¡Aparte de mí, que los mato a todos! ¡Y puede ser zombies ahogados también! ¡Madre mía! ¡Y esos qué son! ¡Zombies rojos! ¡Esto es tu mod! Vale, pues yo mejor me voy de aquí No vaya a ser que me pille Vale, chicos, ya he visto que está haciendo... ¡Uy! ¡Uno ha saltado a mi zona! ¡Fuera! ¡Fuera, pringao! ¡Aquí está detrás de mi zona por la pared invisible! ¡Vale, quito, quito, quito! ¡Ahí está! ¿Y dónde está la otra? ¡Vale, ya está! ¡Ya no van a entrar más! Porque si se entera que le están desapareciendo mobs ¡Ahí sí que me pilla! Vale, tengo que pensar en una debilidad del zombie Debería ir al cofre A ver qué debilidad puedo encontrar A ver qué hay en el cofre Para que sea una debilidad para los zombies A ver, vamos a ver Nether Creeper, esto ya lo hemos hecho ¡Iguana King! ¿Qué es esto? ¡Una abeja reina! ¡Hay un montón de cosas por aquí! ¿Un gusano? ¡En serio! ¿Pero qué es esto? ¡Ostras! Lo he matado y ha absorbido sus poderes Vale, pero yo no quiero ser un gusano Vuelvo a la normalidad Porque ya no necesito espiar a Mayo Vale, necesito otra cosa A ver, Creeper ¡Un Creeper mutante! ¡Ojo! Pues zombies contra Creepers está guay, ¿eh? ¿Alguna otra cosa diferente? No, definitivamente no Creo que voy a hacer Creepers Pero van a romper todo el mapa Lo van a explotar entero ¡Buah! Ya lo veo ¡Un montón de Creepers! ¡Un ejército de Creepers! ¡Y Creepers mutantes! Voy a poner aquí Creepers A ver qué tipo de Creepers hay ¡Mini Creepers! Y Creeper, vale Estos son como mini Creepers, ¿no? Creo Sí, mini Creepers Puedo poner un montón de mini Creepers Y ahora vamos con los Creepers Ponemos unos cuantos Creepers por aquí Voy a hacer un ejército ¡Buah! Es que esto cuando explote Aunque a lo mejor es un poco mala idea A lo mejor se explota entre ellos Y acabo perdiendo yo Pero bueno Ponemos ahora unos cuantos Creepers mutantes Y yo confío Los Creepers son mucho mejor que los Zombies Otro Creeper mutante por aquí Y otro por aquí ¡Buah! Encima es un ejército enorme Esto no me lo derrotan Mayo Ni de broma Bueno, a lo mejor se matan entre ellos ¿Quién sabe? Pero los Creepers seguro que están chetados Voy a ver si Mayo ya está disponible ¡Le damos yo! ¡Que Mayo! ¡Tiramos el muro! Estoy aguitado, bro Pero venga Está pegando así Pero ¿por qué? No te enfades Que no O tramposo Tramposo Pero que yo me estoy haciendo trampas Ya está, ya está, Mayo Ya se acabaron las trampas Venga, tira el muro, Mayo Deja de estar enfadado ¡Que te voy a reventar! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Zombies! ¡Vamos, Equipos! ¡Creepers contra Zombies! ¡Puera, mi casa! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Creepers explotadles! ¡Veo menos Creepers! ¡Veo menos Creepers! ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué veo menos Creepers? ¡¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Venga, Creepers! ¡Vamos, Zombies! ¡Gano! ¡Vamos, Gano! ¡Zombies! ¡Mira, mira cómo saltan! ¡Mira cómo saltan! ¡¿Qué dices?! ¡Le están tirando fuera el área?! ¡Los Zombies se los lanzan fuera! ¡¿Qué dices?! ¡Se los van fundiendo, bro! ¿Qué dices?! ¡No! Hay derrotados con un Creeper ¡Venga, Creepers! ¡Vamos, este Creeper es increíble! ¡Confía en ti! ¡Vale, vale, vale! ¡Mis Zombies mutantes son súper chidos! ¡Mira los rojos! ¡Pero que ahora solo quedan Zombies y Creepers mutantes! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es pelea de mutantes! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué mutantes joderan! ¡Los tuyos son los míos! ¡Eh! ¡Los Creepers están ganando ventaja! ¡Los Creepers están ganando ventaja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No me que sí, no me que sí! ¡Pueden recuperarse, pueden recuperarse Zombies! ¡Vamos, yo te mando toda mi energía, bro! ¡Salten y peguen! ¡Yo creo que no, Mayo! ¡Uy, yo creo que se están perdiendo! ¡Uuu! ¡No creo! ¡Ay, se están perdiendo! ¡Mira tus Zombies! ¡¿Qué?! ¡¿Se levantan?! ¡Alguien está perdiendo! ¡Vamos, vamos, Mayo! ¡Va a llevar a ganar! ¡Va a llevar a ganar! ¡Va a llevar a Creepers! ¿Sólo me queda uno? ¡Este Creepers se va a derrotar a todos! ¡Se va a derrotar a todos! ¡Se los va a derrotar a todos! ¡Venga, Creepers! ¡Venga, Creepers! ¡Venga, Creepers! ¡Eh, que había otro debajo! ¡Había otro debajo! ¡Ey, que era un pozo! ¡Eso era un pozo! ¿Qué dices? ¿Que no? ¡Que estaba debajo de la Ventil Rock! ¡Que estaba debajo de la Ventil Rock! ¡Que estaba debajo de la Ventil Rock! ¡Que sí, que sí! ¡Que está debajo de la Ventil Rock! ¡Mira, mira, mira! ¡Estás poniendo un montón de seguidores! ¡Estás poniendo un montón de seguidores Creepers! ¡Sí, sí, claro! ¡Mira quién ganó! ¡¿Quién ganó?! ¡Que aún no cantes victoria! ¡Que mi Creeper Mutantes se los va a derrotar a todos! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se muere! ¡Mira cómo se muere! ¡Mira, mira! ¡Van a deslota! ¡No! ¡No! ¡Espate! 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 ¡Que épico! ¡No, no! ¡Espate no! ¡Claro! ¡Pues vamos con la cuarta ronda, Mayo! ¿Estás listo? ¡Y mira, ves, ves! ¡Yo no estoy haciendo trampas, eh! ¡Puedes pasar! ¡Mira! ¡Yo no hay trampas! ¡Venga, vete a tu lado! ¡Vete a tu lado! ¡Cuarta ronda sin trampas! ¡Vamos! ¡1-0 sin trampas! ¡3-0! Con lo que tú dices que son trampas ¡Yo no lo considero trampas, eh! ¡Voy 3-0! Voy a volver a espiarle de la misma forma Pero ahora no me quiero transformar otra vez en cerdo Que me da mucha pereza Así que hago así Y simplemente miro desde aquí Uy, ¿está haciendo ahí algo? ¿Está haciendo jaulas? ¿Jaulas por qué? A este sitio le gusta mucho hacer jaulas A ver, ¿dónde están los bloques invisibles? Lo que voy a hacer Va a ser el cristal unidireccional Por aquí Y sin que me vea Ahí está Ahí le puedo mirar Y aquí, otra vez Cristal Y aquí, otra vez Y no me ha visto Y le puedo ver la construcción Y yo diciéndole que había quitado los cristales ¡Qué bobo! ¡Qué raro! Eso es que tiene que ser un mob muy poderoso Tengo mucha curiosidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un warden! ¡Ostras, pero ese es el mob más chido de Minecraft! La única forma de derrotarle es con... Pues con algún mod Porque si no Menos mal que instale un montón de mods Va a ser un ejército de wardens Vale, pues ya está Ya está, lo tengo claro Que le haga wardens Que yo me preparo Tengo unos guardianes Que seguro que derrotan al warden Este de aquí Y este de aquí Va a flipar Se va a enterar Primero os voy a enseñar este de aquí Que es un ender guardian ¡Flipad, chaval! Un golem de lente Este se carga al warden Es como el doble o el triple de grande Este tiene un montón de jaulas el tío Madre mía en un momento Pero da igual que haga muchos wardens Porque yo voy a hacer muchos ender guardianes Y ahora vamos con el ender golem A ver cómo es ¡Ostras! Un ender golem Está dormido ahora mismo Pero en cuanto lo active Se van a enterar Voy a hacer Unos cuantos de estos Ahí está, ahí está Tengo que hacer un ejercicio muy grande Porque él va a hacer un montón de wardens Y ahora Pongo los guardianes Que también están chetados Pongo unos cuantos Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y aquí tenemos yo un ejército De varios golems Ahora me queda poner Algo más diferente Por ejemplo Este de aquí Un sentinela de estos Y ahora simplemente Voy a poner unos cuantos más De estos Mira, son como unas arañas De lente Estos son pequeñitos Pero hacen un poquito De ejército Y de hecho Ahora que lo pienso Estos no pegan mucho Así que los tengo que quitar Porque si no Va a decirme mal Yo que hago trampas Porque como sabéis La batalla de mobs Tienen que ser todos De la misma temática Así que, ostras Están escalando Están escalando Estos bichos, eh Se van ya por mayo Pues mayo Yo ya tengo mi ejército ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Lo tengo ready Pues sí Ya estás listo Tiramos el muro Estoy listo 3, 2, 1 ¡Has hecho guardens! Ahí están Luchando ¿Has hecho guardens? ¿Has hecho guardens? ¡Pues mira mis golems! ¡Son mucho mejor que tus guardens! ¿Pero salen de las jaulas o no? ¿Pero por qué las has enjaulado? ¡Pero alguien va a perder! Pues tú Mira mi ejército de golems Se están derrotando Mayo, ¿qué dices? Tus guardens están haciendo nada Contra mis golems Son malísimos ¿En serio a ver? ¿What? ¿Qué? Mis golems están chetadísimos ¡No te ganan de uno! 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 ¡Ja, ja, ja! No, no me lo puedo creer ¡Pero vale! ¡Pero dale, va! ¡Es que madre! Este ejército ha sido muy noob De tu parte Y vamos a darle ya A la ronda definitiva Mayo ¿Quién ganó esta? ¡Ha ganado todas! ¡Prépárate! ¡Ronda libre! ¡Puedes poner lo que quieras! ¡No hace falta temática! ¡Pon todo! ¡El ejército definitivo! ¡Vamos, mutéate! Vale, chicos ¡Eh! ¡Me había puesto algunos! ¡Está poniendo H-Clops! Fijaos, son como cíclopes Pero como Godzilla ¡Madre mía! Esta es la batalla definitiva ¿Por qué poner el ejército Más fuerte posible? Lo que yo creo Que Mayo no sabe ¿Cuál es el más fuerte de todos? En cambio Yo me he hecho un cofre Con todos los más fuertes Así que voy a poner Los más fuertes Para derrotarle Como veis Aquí tengo Una abeja reina Mirador de la noche Y tenemos muchos más Como este lobo alfa La dominación El caballero de hierro forjado Baraco El jefe solar Y muchos más Mira, este es el que ha puesto Mayo en Ace Club Que es muy fuerte Pero lo que yo sé Es que el más fuerte de todos Es este de aquí Este El Cosmic Fiend Pero este va a ser Mías bajo la manga Así que lo voy a poner El último Primero voy a generar Un ejército al frente De caballeros de hierro Para que protejan Al resto del ejército Estos de aquí Protegerán A todo mi ejército Detrás de estos Voy a poner A Baraco El jefe solar Voy a poner Solo unos pocos De estos Porque es que están Muy chetados Pero pueden ser Contraproducentes Ahí están Ahora puedo poner Unos mirones De la noche Fijaos Tengo un ojo de lente Ahora voy a poner Un montón de lobos alfa Que vienen con su manada Y todo Así que Están chetadísimos Y voy a poner también Unas cuantas Abominaciones Fijaos Fijaos Esto es una abominación Literalmente Que cosa más rara Un Iguana King A ver que hace esto Iguana King A ver que es esto Vale, sí Un Iguana Ostras Este es peligroso Este ataca al resto Este ataca al resto Este no lo puedo poner Este es malo Ostras Ostras Y ha provocado un terremoto Madre mía Baraco Como te gustan los terremotos Pero tranquilízate Que aún no he empezado Tu batalla Baraco Y no solo eso También me queda El más chetado de todos Que es este de aquí Nuestro compañero Es un dragón cósmico Es una locura Este mob Pero este no lo puedo poner Hasta el final Porque este literalmente Se carga todo Seguramente mate A todo este ejército Así que Voy a esperarme Mayo ¿Tú cómo vas? ¿Ya podemos empezar o no? Ya estoy listo Así para matarte Después de mil rondas Que me hayas ganado Pues vamos Pues vamos Tres Dos Uno Dale Vamos Vamos Mayo Prepárate Ostras Mi dragón ha salido volando Mi dragón chetado Ha salido volando A ver tu ejército Uy Que te doy Eso Olo 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 Madre mía Me tiembla la pantalla Está mega chetado Grita y todo Madre mía Y se ha duplicado Se ha duplicado En dos ¿Qué? ¿Se duplica? Loco Se duplica Está chetado Creo que está pasando Está matando a todos Mi ejército te va a derretar A ver cómo están peleando Los otros Los otros pelan un poco lento Ostras Mirad Mi caballero de hierro Contra cinco Ciclopes de estos Mis caballeros de hierro Están luchando contra Los ciclopes a tope Y los dragones Haciendo el tonto Se han peleado entre ellos Bro Mira ¿Están peleando entre ellos? No No Se están enfrentando entre ellos Viene una batalla mortal Loco Se han peleado entre ellos ¿Cuál ganará? Bro Mira abajo Se generó otro Hay otro Madre mía Se duplican Es increíble Rompió la perro Rompió la perro ¿Y estos gusanos qué hacen? No sé No hacen nada Y ha vuelto a aparecer Madre mía Dios, Dios Así va a acabar con todos Papu Mira Madre mía Se los carga Se los carga Ha vuelto para derrotar a todos Los derrotarados se resistirán Vamos Dale No Me va a matar Rompió la perro ¿Qué? Y si no da igual Saco mi arma definitiva La que tú no conoces ¿Cuál? A ver Ságanla Ságanla Al gusano Asesino Mayo No te lo ves venir Pero a matar a todos No te lo ves Es un gusano volador ¿Qué? Está matándolos a todos ¿Qué? No Voy a perder Me queda un Godzilla Me queda un Godzilla ¡Ságanla!